Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía él regresaba sudoroso junto con sus amigos su noticia comentaba que noticia es Señor Jesús, que noticia es Señor Jesús que noticia es Señor Jesús, que noticia es Señor Jesús En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. En estos días hemos celebrado el día de las misiones. Vamos a orar hoy para que se fortalezca la misión evangelizadora de la Iglesia en todos los pueblos. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, pidiéndole a Dios que nos libre de la pandemia. Pedimos por el eterno descanso de Yeli Indira Cárdenas Machado, en los 12 años de Rubén Darío Camargo, Luis Isaac Roa Jaimes, Baudilia Mora, por la mamá del Padre Emanuel Pernía, Alvarroa de Pernía, también por nuestro querido Padre Ramón Contreras, quien falleciera hace unos días, la profesora Zulay Velázquez de Méndez, y también por el sacerdote de la diócesis de San Carlos, José Manuel de Jesús Ferreira, quien fue vilmente asesinado anoche. Pedamos por su eterno descanso, por la conversión de aquellos que se creen dueños de la vida de los demás. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Oremos. O Dios que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera, derrama tu espíritu para que siempre, siempre la semilla de la verdad en el corazón de todos los seres humanos y suscita en ellos la fe de modo que todos renacidos a una nueva vida por medio del bautismo lleguen a formar parte de tu único pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos por los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembro del mismo cuerpo y partícipe de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de la salvación, oculto desde el principio de los siglos de Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto Si un padre de familia supiera que hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque la hora en que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió Supongan que un administrador Puesto por su amo al frente de la servidumbre Con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso ese siervo Si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si ese siervo piensa Mi amo tardará en llegar Y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado y a la hora más inesperada Llegará su amo y lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte de los desleales El siervo Que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que Sin conocerla Haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Palabra del Señor Glorio y gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén 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 Queridos hermanos todos en el Señor Jesús La carta a los Efesios que estamos escuchando Siempre nos enseña muchas cosas Pero hay tres ideas que yo quisiera compartir con ustedes En esta mañana La primera de ellas Es como Pablo reconoce Que recibe la gracia de Dios Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios Que se me ha confiado en favor de ustedes Primera cosa Segundo Hay un designio Oculto Un misterio oculto Que yo he recibido Para darlo a conocer Y no es otra cosa Sino la revelación Y por eso Él dice También una tercera idea Que es muy bonita Soy servidor De esa revelación De esa palabra de Dios Y las tres cosas se entrelazan Ha recibido una gracia Una gracia doble Vamos a hablar en estos términos Si podemos decirlo así La de recibir El misterio De la palabra de Dios La revelación De la palabra de Dios ¿Para qué? Esa es la otra gracia Para enseñarla Para animarla Para continuarla En el corazón De todos los suyos Y estas tres ideas Nosotros las vemos reflejadas De una manera muy particular En la vida de De San Pablo Fue un gran misionero Guía de muchas comunidades Y siempre lo sintió Como una gracia de Dios No era un oficio Que recibió De parte del emperador O de parte de Pedro O de parte de quien sabe quien Sino de parte del mismo Dios Y la recibió No porque la buscó Porque no la buscó Sino porque el Señor Lo eligió Y lo consagró Para eso Y esto es gracia de Dios Si el Señor me elige Como nos ha elegido A todos Nos elige No porque No tenga más nada que hacer Sino para darnos Su gracia Y que es la gracia de Dios Es la fuerza La vida de Dios Presente en nosotros Para cumplir con Su voluntad Que es la salvación De todos Y entonces En el caso de Pablo Esa gracia Que tiene muchas otras Manifestaciones Ciertamente Pero aquí En este texto De la carta a los Efesios Nos habla De que recibe el misterio Y el mismo dice En sus relatos Del libro De los hechos De los apóstoles Y en las diversas Automanifestaciones De su conversión Que el Encontró al Señor En el camino a Damasco Y luego el Señor Se le fue dando a conocer Se le fue revelando Pero no para Su enriquecimiento personal Sino para que Para darlo a conocer A los demás En la misión Que había recibido Que se convierte también En una manifestación De la gracia de Dios Para él Porque es evangelizador Y para los que recibirán También Esa evangelización O ese Anuncio Del evangelio Que hoy Sigue siendo Tan importante En el mundo Todo esto Se aplica a nosotros A ti A mí A cada uno De nosotros A los sacerdotes De una manera A los laicos De otra manera Pero a todos Se nos Da una gracia Y cuál es la gracia Vamos a retratarnos Porque el Señor Nos da muchas infinitas Gracias ciertamente Pero vamos a retratarnos Con lo que nos dice Hoy la palabra de Dios El Señor Te da a ti Y me da a mí La gracia Primero de conocerlo A través de la enseñanza De la iglesia A través de las lecturas A través de la oración A través de miles De modos Pero nos da la gracia De conocer La palabra de Dios De profundizar En la palabra de Dios Pero también Nos da la gracia De ser servidor De esa palabra De Dios Porque entonces La tenemos que dar A conocer La aprendemos Para darla a conocer Y la damos a conocer A través de la catequesis De la enseñanza Del consejo De la caridad Del testimonio De vida El cristianismo La vida cristiana Primero que no es Algo que se reduce A la esfera De lo privado Sino que se manifiesta En todo tiempo Y en todo lugar Pero La gracia de Dios De revelarnos Su misterio No puede reducirse A una especie así De erudición Yo sé mucho De Jesucristo Yo sé mucho De Dios Y hay mucha gente Que sabe Quizás hasta más Que cualquier teólogo De Dios Porque lee Y estudia Pero no lo hace Como una gracia De Dios Sino como Una diversión Una distracción O un interés De otro tipo Pero a la vez No lo hace Para cumplir Con una misión Porque se queda encerrado Cuánta gente Conocemos nosotros Y a lo mejor Van a misa Todos los días Y comulgan Todos los días Y rezan el rosario Todos los días Pero no anuncian La palabra de Dios ¿Para qué le sirve eso? Hay que anunciar La palabra de Dios De muchas maneras El catequista Como catequista El papá Como papá La mamá Como la mamá Pero todos nosotros Tenemos que dar testimonio Porque aquella persona Que dice que conoce El misterio de Dios Y después no es servidor De la palabra Es decir No da testimonio Pues es un pantallero Y Dios no quiere Los pantalleros En el cielo Dios quiere la gente Aún humilde Pequeña Que a lo mejor Tiene limitaciones Pero que tuvo La valentía De ir a hablar De la palabra De Dios Nosotros nos encontramos Yo continuamente Me estoy encontrando Gente que dice ¿Y ustedes de las iglesias Que dicen de esto? Y yo siempre le hago La pregunta ¿Y tú eres bautizado? Sí Entonces tú eres miembro De la iglesia No, 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 no Pero yo no me refiero a mí Porque yo no tengo Que estar metido en esto ¿Cómo que no? La palabra de Dios Es palabra de todos Y para todos En estos días Con toda esta situación triste Que ha acontecido en Chile Más de una persona Me llamó ¿Y el Papa ¿Qué va a decir? Por supuesto El Papa Es el que tiene que decir ¿Y tú qué vas a decir? Yo nada Y cuando salen Por allí A atacar a la iglesia Entonces ¿Qué va a decir el Papa? ¿Qué va a decir La conferencia episcopal? Porque incluso Hasta cambian la voz ¿No? Y cuando la conferencia episcopal Dice algo Que a lo mejor No le gusta La conferencia episcopal Se ha equivocado Pero resulta Que la conferencia episcopal Y el Papa Y los obispos Y los sacerdotes Están con el pueblo Y desde el pueblo Quien así piensa No está con el pueblo Porque está esperando Que el otro Sea el que lo diga No El Señor te dio la gracia A ti A mí A todos Para que salgamos Anunciar el evangelio De Jesucristo Que terrible Lo que está pasando En Chile Y eso no es para Regodearnos Eso no es para Hacer eso Una bandera política Cuidado Porque eso nos puede Pasar aquí Si eso pasa aquí Es por culpa de nosotros Los católicos Que no somos capaces De ir a anunciar El evangelio del Señor ¿Cuántos católicos? ¿Cuántos católicos? Curas, monjas Obispos Sacerdotes Religiosas Seminaristas ¿Cuántos católicos Están saliendo A defender A los emigrantes Venezolanos Que están siendo Maltratados? No, no Eso le toca Al obispo de San Cristóbal O eso le toca Al obispo De Guadualito No, eso nos toca A todos Nos toca a todos Eso sí Nos toca a todos Con valentía Porque el evangelio El evangelio es para Construir y para Acompañar La verdad La justicia Hoy Por eso celebramos La misa Pidiéndole a Dios Que fortalezca Nuestra capacidad De evangelizar Nuestra valentía Porque hoy Necesitamos a hombres Y mujeres católicos Valientes Que no tienen miedo De anunciar El evangelio Si uno habla En contra Del orgullo gay O en contra Del aborto O en contra De una serie De desinvergüenzuras Lo critican Pero hay que ver La cantidad De católicos Que en las redes Sociales Transmiten Lo que ha sucedido En Chile Pero ninguno De ellos Ninguno De los que Ha mandado Al menos A mí De los que Me han mandado Me dice Yo estoy en contra Yo no voy a seguir Mandando esto Yo voy a Nadie ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay miedo Por no utilizar Otras palabras Que es muy fea Hay miedo ¿Y miedo De qué? De conocer El misterio De Dios ¿Y miedo De qué? De anunciar El misterio De Dios ¿Y miedo De qué? De ser auténticos Que la palabra De Dios Hecha Eucaristía Nos alimente No desde la fuerza Y el entusiasmo Para reconocer Como San Pablo Que él nos ha dado Una gracia De conocer Y dar a conocer Con todo lo que Eso signifique Que la Virgen María Nos acompañe Y que nosotros Tengamos la valentía De anunciar El Evangelio En todas partes En todo lugar Amén Amén Con la confianza Puesta en Dios Presentamos nuestra oración Por la Iglesia Universal Para que en todo tiempo Y en todo lugar Con la gracia De Dios Sea servidora De la palabra En medio de los hombres Roguemos al Señor Por nuestra Iglesia De San Cristóbal Para que siga Con sus obras De caridad También con su testimonio Acompañando A los que más sufren Roguemos al Señor Por todos los que Están muriendo De COVID Por todos los que Se están infectando Lamentablemente En vez de disminuir Aquí en nuestra diócesis En nuestro estado Táchira Están aumentando Porque nadie Quiere creer Que es una cosa En serio Para que tomemos Conciencia De que debemos cuidarnos Y cuidar a los demás Roguemos al Señor Pidamos por los médicos Los enfermeros Los familiares Y todo el personal Que tiene que lidiar Con los enfermos De COVID Para que lo hagan Con fuerza Cuidándose Roguemos al Señor Pidamos por todos Aquellos que se dedican A la violencia Por los que asesinaron Anoche Al Padre José Manuel De Jesús Ferreira En la diócesis De San Carlos Porque no son dueños De la vida Que se conviertan Y paguen También Aquí en la tierra Ese pecado Roguemos al Señor Por todos nuestros difuntos Los que recordamos Los que tenemos presente En nuestra oración Roguemos al Señor Tú que eres nuestra ayuda Señor Ayúdanos A ser testigos De tu Evangelio Para que así podamos Con nuestra vida Alabarte Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Que recibimos De tu generosidad Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva Ante tu altar Bendito sea Señor Dios Gracias por el Señor Fues para adorar Fues que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor El rostro de tu Cristo Que se entregó A la muerte Para redimirnos A todos Y haz Que por su mediación Sea glorificado Tu nombre En las naciones Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Y se ofrezca En todo el mundo Un mismo sacrificio A tu divina majestad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios santo y fuerte Porque diriges Con sabiduría A los destinos Del mundo Y cuidas con amor De cada uno De los seres humanos Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar tu gloria Por eso cantamos Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana, hosana, hosana Hosana, hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, 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 hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y haz que unidos al Papa Francisco Y a nuestro Obispo Mario Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu Iglesia Señor sea un recinto de verdad y de amor De libertad De justicia y de paz Para que todos encuentren en ella Un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Yelindira Rubén Darío Luis Isaad Baudilia Zulay Alba Ramón Sacerdote Manuel Sacerdote Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud en la vida y en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión Con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Sabiendo que Dios Padre nos da la gracia De conocer el misterio revelado en Jesucristo Para darlo a conocer Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Jesucristo Que la paz de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para esta Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Decimos todos Con la certeza De nuestra fe Recibida como don De tu Espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la grita Presente en la Eucaristía Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra Mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Siguen orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres Peregrino En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Emmaus Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu padre Y con la permanente Asistencia Del espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos saliente Tu amor Amén Lavada ya mis manos Y limpias de pecado Quiero acercarme A tu altar Señor Lavada ya mis manos Y limpias de pecado Quiero acercarme A tu altar Señor Y entonar Cantos de alabanza Y proclamar Tus grandes maravillas Y entonar Cantos de alabanza Y proclamar Tus maravillas Señor Señor yo amo La belleza De tu casa Señor yo amo La belleza De tu casa Señor yo amo La belleza De tu casa El lugar Donde reside tu gloria Donde reside tu gloria Oremos Fortalecido Señor por el banquete de nuestra redención te pedimos Que por este auxilio de salvación eterna crezca sin cesar en el mundo la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a acompañar toda la acción evangelizadora de nuestra iglesia de San Cristóbal Implorando la protección de la Virgen y por eso decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Yo quiero volver a insistir Y no me cansaré de hacerlo En que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás En el estado Táchira ha aumentado exponencialmente El número de contagiados y de fallecidos Aun cuando las estadísticas oficiales no son ciertas o seguras Pero si ha aumentado Y sobre todo en aquellos pueblos o ciudades Donde la gente se burlaba Diciendo eso es mentira Eso es un invento de el alcalde Un invento del parro con un invento del obispo Y resulta que Ahora Están pagando las consecuencias de no haberse cuidado Yo les pido de corazón Que se cuiden Vemos las bucetas O los autobuses llenos Y eso que se pide a dos metros de distancia Pero también se entiende Porque los servicios públicos han colapsado Están pidiendo que abramos los templos Y estamos en eso En este momento Yo sé que en estos días hay una reunión para ello Con el Ejecutivo Nacional Pero a mí me preocupa de que se abran los templos Y entonces no se cumplan Porque como nosotros no va a pasar nada No se cumplan Las directrices Por eso yo quiero llamarle la atención A que sí, por favor Esto es en serio Fíjense que en España, en Italia Ha recrudecido nuevamente el virus Porque la gente no se cuidaba Ahora nosotros aquí que tenemos Un sistema de salud colapsado Y la desobediencia de la gente Entonces Después no nos quejemos Segundo lugar Yo quiero expresar mi solidaridad Al obispo de San Carlos A su prefiterio Y a los padres de los Sagrados Corazones Así llamado de Oniano Por su fundador Por la muerte trágica El vil asesinato Que anoche a las once de la noche Aproximadamente Se cometió contra el padre José Manuel de Jesús Ferreira Ya nos preocupa La muerte de sacerdotes Por razones naturales De enfermedad y COVID Pero también nos preocupa El que no se respete la vida Si no se respeta la vida de los demás Sea sacerdote o no sacerdote Significa de que no hay temor de Dios Y las autoridades Son responsables En vez de andar persiguiendo A los que piensan diverso En vez de estar registrándole los bolsos A los pobres emigrantes Que están saliendo del país Vayan a buscar a los delincuentes Porque ustedes saben Donde están esos delincuentes Vayan Quítenles las armas En este país no necesitamos armas Necesitamos alimento y medicina Y necesitamos unas fuerzas policiales Que protejan al pueblo No a una ideología O a un grupo político Por favor Que nuestra oración No sea solamente de solidaridad Sino de petición a Dios Para que toque el corazón De los que asesinan Y toque el corazón De aquellos que En vez de cuidar al pueblo Están cuidando Una ideología O quien sabe que cosa Que el Señor Le dé el descanso eterno A tantos difuntos Por el COVID Y a tantos difuntos Por la violencia Y de manera especial El Padre José Manuel Y que desde el cielo Consiga muchas Y santas vocaciones El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja siempre A seguir anunciando Con la gracia de Dios La fuerza de su Evangelio Podemos ir en paz Feliz día para todos María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre mía Mírame